Va a ser un año igual o más agitado que el 2017, que nos encontró en muchas movilizaciones y en muchas instancias públicas. Nosotros, como movimiento estudiantil, pero más allá de nuestro sector, como conjunto, convocado por el Frente Social y Sindical, era importante también expresar el descontento y un montón de ejes que tenemos para plantear en cada una de las regionales, y este no podía ser un caso distinto acá en Río Cuarto, donde ya desde el año pasado el Frente Social y Sindical ha encabezado de manera coordinada las movilizaciones en torno a un montón de problemáticas como son las propuestas de reforma y mucho más. En Buenos Aires, sobre todo a fin de año, hubo masivas movilizaciones, concentraciones en todos los puntos del país también. Lo de hoy se suma. ¿Es hora de que el gobierno escuche o pensás que esto puede llegar a continuar en una pulseada que por ahí no tiene tanto sentido? Nosotros creemos que lo que hay que medir y en términos de lo que hay que evaluar si sirve o no sirve este proceso, es que hoy por hoy estamos teniendo un montón de sectores pudiendo coordinar, entendiendo que hay que marchar juntos y hay que generar no solo marchas, sino que consenso en términos de ejes, de reclamos y demás. Desde que están sucediendo estas medidas, hubo muchas marchas, pero sin embargo parece no escucharse. Sin embargo, el acumulado del descontento social se está mostrando en las calles y eso me parece que es lo mejor que puede pasar. Lo mejor que puede pasar también es que justamente el gobierno escuche y cambie el rumbo de las medidas económicas.